En aquel tiempo, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Pero, llamando entonces a sus discípulos, Jesús le dijo, yo le aseguro que esa pobre viuda echada en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Al inicio, mi disculpa por mi micrófono un poquito delincuente. Es un bonito texto hoy que he leído del texto del Evangelio de San Marcos. El texto de hoy, ayer, ha preparado el domingo pasado. Porque el domingo pasado hemos escuchado cómo amar al Señor. Es bueno tener siempre monajíos como muchachos. Y la respuesta del domingo pasado era amar al Señor con todo tu miente, todo tu corazón, toda tu fuerza, con todo. La palabra clave, el domingo pasado, era todo. No 50%, no 60%, sino todo, 100%. Ama al Señor como debemos amar a su esposo, esposa, niña, familia. Es claro. La palabra clave por nuestra vida espiritual debe ser siempre el todo. Yo doy mi todo. Una pregunta. Yo doy mi todo al Señor. Yo doy mi todo a mi familia. Y la respuesta es importante que usted da. Con esta preparación, el contexto, vamos ahora, domingo pasado, vamos ahora al bonito texto de hoy. Porque se trata de una mujer, de una mujer viuda, esclava aquí. Quiere decir, no tenía esposo. Una mujer, no solo viuda, sino pobre, escrito aquí. Una pobre, una viuda pobre. Una mujer, viuda, pobre. Sin nietos, niños, nada. Porque no escucho, no veo nada aquí. Una viuda sola, quiere decir, triste. Una mujer que no tenía una pensión, en el contexto de nosotros hoy. Nada, nada. Solo tenía un deseo, una espiritualidad fuerte. Que me inspira mucho a esta persona. Sin nada, alrededor, en su casa vacía. Ella dio al Señor su todo. Dos dólares de su bolsillo. Ahora no tenía nada. Ni en Chase Bank, ni en Velsen Fargo. Nada, nada, nada. Porque Dios, su todo, su amor, su dinero, su energía, amar al Señor, el Señor con toda la mente, corazón. Entonces, mira, la respuesta, la reacción de Jesús. Solo para iniciar nuestro contexto. Jesús le dijo. Yo le aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que le sobraba. Si una persona, yo no hablo del dinero, por favor, en nuestro contexto, pero en general. Si una persona da 20 dólares, es menos que una viuda que da su todo, dos dólares. Porque el contexto no es el número, la cantidad, sino la intención. Si dice, si amo a una persona, si hago un sacrificio a una persona, es importante darme todo. Como una madre, nueve meses de la concepción hasta el nacimiento, da su todo. Tal vez en cuando, gran sufrimiento. También después del nacimiento del hijo o hija, no duerme, ¿no? Da su todo. Tenemos una gran diferencia. El mismo burrito, por ejemplo, Que el cocinero en un restaurante prepara, y mi madre prepara en la cocina. Uno prepara con amor. La viuda tenía esta actitud. La base de todo, todo de nuestra vida debe ser amor. Vamos a escuchar un poquito entonces también La primera lectura, que hablaba también de otra viuda. Pensad también de esa otra viuda, la del profeta Elías, que iba a hacer pan con la última harina que tenía, y el último asiento, y no tenía más material para preparar una comida. Si viene, por ejemplo, su pastora a su casa, y usted no tiene nada, ¿qué va a hacer? Vamos al restaurante. Oh, padre, no tengo nada. Pero aquí, con su último, Elías le dice, dame de comer. Dame de comer. Y él le da, y la harina no disminuirá nunca un milagro. Porque Dios vio su corazón. Es importante nuestra espiritualidad, también el dinero que nos dan, sea aquí, fuera, no importa. De dar eso con amor. El test, si dice en inglés, el litmus test, el examen, quiere decir, que yo hago mi todo, es cuando yo siento un pinch, un sufocación, una incomodidad. Si siempre doy 20 dólares, y ahora me gustaría dar 21 dólares, y yo hago un debatito en mi mente, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Es ya un signo que usted da su todo. Y la viuda hizo la misma cosa. Amar al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, como el signo de la cruz. Pensar de Dios, amar a Dios, actuar cosas por Dios. Para esta razón, quiero mucho la viuda como mi modelo, para ir adelante en mi vida espiritual. Porque la vida espiritual, por ejemplo, su rosario, si su rosario es como un Ferrari, quince minutos, padre hizo mi rosario, sí, es mejor decir, mi amor, un misterio del rosario en quince minutos, Dios te salve María. Es suficiente por Dios. Dios no mira cuantos rosarios. Dios mira actitud, your attitude. También en su relación con su esposo o esposa. Si tiene problemas, habla con su esposa. No tiene todo en su corazón, porque yo no puedo entrar en su corazón, en su cabeza. Si tiene problemas, habla. O ir a un consilero, o padre, o sacerdote, para resolver, porque amar es importante. la mujer hoy nos da esta inspiración para ir adelante por nuestra reflexión esta semana. nos dirigimos a la Virgen María, entonces, que con corazón humilde y transparente, ella también, de Guadalupe, ha hecho toda su vida un don para Dios y para nosotros. Amén. Amén.